Hola, soy Betsy. Me encantan los hombres en tacones. Bien, Betsy, cuéntanos, ¿qué haces afuera de ASICI? Me dedico al campo de la comunicación corporativa. Bailo para K-Pop Dance México. Y, pues eso, es una academia especializada en K-Pop, justamente. Vayan, vayan. ¿Cómo llegaste al medio? Por el anime, obviamente, igual que todos. Y después comencé a convivir muchísimo, empecé a trabajar con coreanos, justamente. Y me enamoré de Corea, por completo. ¿Cuál es tu especialidad? De todo lo que has contado ahorita, ¿qué es lo que mejor haces, lo que más te gusta? Fangirlear Corea. Y a los chinos, también. Opas sexys, opas sexys en tacones, por favor. ¿Podrías presentarte en coreano para nuestros espectadores? Hola, soy Betsy. Esta pregunta es sobre el mundo idol. ¿Vas a tener que decirme tus vallas de diferentes estilos? ¿Ultimate vallas? Kim Hyun Joon. ¿Vallas o vrector? Ki the shiny. ¿Vallas rejected? Yo creo que sería Thunderdome Black. ¿Vallas en de You? Uno de Astro. Kiko dice que... A Kiko le encanta Astro, para que lo sepan. Se derrite por ellos. ¿Vallas 4D? No sé. Yo creo que... On You. Sí. Me encanta Shiny, chicos. Lo siento. Esta pregunta la tienes que contestar a fuerza. Vallas de BTS. ¡Ay, guácala! ¡Verdad! Chicas, ARMY, las adoro, pero... Jin, 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 Jin. Es el más lindo. Ay, es que su cara. Pero no usa tacones. No importa que no use tacones. ¿Les has visto...? Bueno... Yo no los he visto. Hubo una ocasión en la que ellos andaban en tacones. Entonces... Se salvan. Me gustan. Tienes que ver ese video. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Me vas a tener que decir los primeros 10 idols que se te vengan a la mente con el apellido Kim. Kim Hyun Hyun. Kim Jong Hyun. Kim Tae Hyun. Está bien difícil. Kim Won Shik. Kim Won Shik es Raby de... Kim Ki Boom. Kim Ki Jung. Bueno, como solo puedo decir 5 de como 300 pins que hay en Corea. Que se vean su manista. ¡Oh! Es hora de jugar. En el juego de hoy nos enfrentaremos en un duelo de Flip Bottle Challenge donde arrojaremos una botella con una cantidad exacta de agua y la lanzaremos tratando de que caiga de pie. Quien lo logra primero, gana. Y el perdedor tendrá que comerse una cucharada completa de pura candela. No hay una. No hay una. Vete, perdida. Tira. 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 Ah, no. Ah, no. Tira. 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 Ya retírate. ¡Oh! Quiero que me lo hagan a ver. La esperanza murió al último. La esperanza se murió hace mucho raro. Dale. ¡Oh! 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 ¡Casi! 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 ¡Vamos, Ana, tú puedes! ¡Ay! ¡Movio se mueve! ¡Hazlo! ¡Por Kimpun pan, tortillas, papas! ¡Por Kimpun po! ¡Por Kimpun po! ¡Kimpun po! ¡También se está viendo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Perdón! Y... Y ahora... ¡Au! ¡Costalazo! ¡Digan! ¡Ay! ¡Costalazo! ¡Costalazo! ¿Cómo se llama ese tío? ¡A ver, digan! ¡Ese movimiento! ¿Cómo se llama? ¡Digan 10 Kimp! ¡Digan 10 Kimp! ¡A ver! ¡10 Kimp! ¡Un Kimp! ¡Oh! 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 ¡A ver! ¡Un Kim por lanzamiento! ¡A ver! ¡A ver! Midori Kim Taeyeon Kim Taeyeon Kim Taeyeon Kim Heeoop Kim So Seem ya no me señí Kim Ay wuy Aちょっと Kim ¿Con qué? Ana Kim ¿Cuántos Kim? Ay no, ya se me olvidaron así Bueno Ahora con Lee En 15 segundos 15 yo 15 segundos Y mi no Y se Juan 5 Este pinche Juan casi se rifa 3 2 1 Canelo a las 2 Canelation A ver King Panelli Por favor no los estoy poniendo ¿Puedo? Por favor no No Cuando quieran Prepárense Sumense Todo Ya dale No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar O sea nunca lo he hecho Respiren antes Por favor 1 2 3 No se ríen No se ríen Ahora digan Kim A ver diganme ¿Qué es Kim? Cada qué ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es la siguiente? ¿Qué sientas? ¿Estás sabroso? ¿Para te gusta la canela? Ya ve ¿Ya? ¿Ya? A ver, a ver la lengua y todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya acabaron? Ya, ya. ¿Qué tal? Está muy doloroso, me voy a dejar la garganta. A mí me gustó. Muchas gracias a todos por ver nuestra entrevista y Juegos con Betsy. Y no se pierdan la sección Corea el día martes. Visítenos en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Oh, my gosh! ¡Está muy bien!